Claves de la magia. La magia es empoderamiento. ¿Qué significa empoderamiento? Significa amarse, darse cuenta que uno es lo más importante en la vida justamente de uno mismo y que uno se tiene que amar, se tiene que respetar, se tiene que llenar de poder, de poder de amor me refiero. No que los demás pueden hacer lo que quieren, lo que quieran contigo, porque tú lo permites porque tú no tienes ningún poder. Y los demás o tal persona o tu ex o tu novio o tu esposo o tu esposa crean tu vida porque tú no tienes ningún poder y tú te dejas arrastrar y tú te dejas llevar. Eso es desempoderamiento, falta de autoestima, de amor hacia uno mismo, amarrar, magia negra. Estás desempoderada o desempoderado. Si tú te empoderas y tú eres la mejor versión de ti mismo, de ti misma, si tú vibras bien, si tú estás en el amor, te vas a dar cuenta que tu energía vos no la gastás en amarrar a alguien, no gastás en la magia negra, en el castigo, en la venganza. O no le das el poder a otra persona para que haga lo que quiera contigo. Entonces el verdadero proceso de magia, de alquimia, es empoderarse. Cuando uno se empodera, la energía de uno está destinada a lograr objetivos, porque todos en la vida tenemos planes, tenemos objetivos, pero siempre por el camino blanco, siempre por el camino, digamos, de luz. Y también cuando uno se empodera, se da cuenta de cuáles objetivos pertenecen al ego y cuáles objetivos pertenecen al amor o a la luz o al empoderamiento. Entonces cuando tú estás por empezar un trabajo mágico o empiezas, no importa si tú empiezas solo, sola, con un brujo, una bruja, un yamán, viste un ritual, lo que sea que tú estés haciendo. Hay que visualizarse uno mismo como un ser de luz, como una persona, como un ser que tiene toda la potencialidad de realizar todos los sueños que tú tienes en mente. Tienes que visualizar, visualizarte como un ser poderoso, como un ser de luz, como un ser de amor, como energía, y que tú tienes la potencialidad de realizar tus sueños y tus sueños tienen que tener balance. Cuanto más empoderado está uno, más balance tienen los sueños de uno, los planes de uno. Si en este momento los planes tuyos son absolutamente egoístas, no está mal, es un nivel de aprendizaje, pero no vas a estar empoderado. Porque el ego te está arrastrando a poner tu energía, tu tiempo, tu voluntad en un camino de ego. Y el resultado va a ser que te vas a estrellar o que te vas a caer por el precipicio o que te vas a tropezar con la misma roca. Una, dos, tres, cuatro veces de manera cíclica hasta darse cuenta. Hasta darse cuenta. Entonces, uno se tiene que concebir en un proceso mágico como un ser de luz. Un ser de luz que no depende del ritual mágico de un brujo. Que no depende de lo que diga Rodrigo, Juan, Pedro o María. Todo lo que tú creas en la vida, todo lo que tú creas en tu vida, lo creas tú. Nosotros, los que hacemos este trabajo, somos facilitadores de procesos. Somos yamanes, tarotistas, videntes, sanadores. Ayudamos desde nuestra experiencia, desde nuestra vibración, desde nuestras conexiones espirituales. Pero tú eres el que va a crear su mundo. Tú tienes el poder de crear tu mundo. Y esto se aplica a cualquier trabajo. O sea, tú tienes que tener fe en ti mismo o en ti misma. Sea cual sea el trabajo que tú hagas, así lo hagas solo. O lo hagas sola, sin ningún brujo, sin ninguna bruja. Tú tienes que sentirte. Y esa es una de las grandes claves. Que tú eres creador o creadora de tu mundo. Que tú tienes la energía. Ahora, mucha gente que empieza un proceso mágico o alquímico o algún proceso de este tipo, como hacemos los brujos, los sanadores, las yamanas, los yamanes, no se sienten empoderados. Sienten que no valen. Sienten que no tienen ningún poder tan desempoderados. Entonces, tu ritual, cualquiera sea la magia que tú estés haciendo, no la juzgo, no digo ni está bien ni está mal. La magia que tú puedes hacer o con la que puedes conectar tiene que ver con tu nivel de vibración. Sino más bien te digo, cualquiera sea la magia ritual que tú estés haciendo, cualquiera sean tus conexiones espirituales, tu brujo, tu bruja, o así seas tú mismo o tú misma, andá hacia tu interior. Hacé el camino hacia tu interior con la magia que tú estás haciendo también. Que no sea solo una magia externa de rituales, de dar vueltas siete veces alrededor de uno mismo en una noche de luna llena. ¿Está bien o está mal? No, no está mal ni está bien. Es un ritual. Puede resultar o puede destrabar, pero andá hacia adentro de vos mismo. Entonces, cuando vos vas adentro de vos mismo o vas a lo profundo, te vas a empezar a empoderar porque vas a observar cuáles son las carencias, sobre qué hay que trabajar, sobre qué hay que sanar, dónde hay que poner el amor dentro tuyo. ¿Dónde hay que poner el amor? Y no puedo perdonar a mi ex durante cinco años, durante diez años. Ahí hay que poner el amor. No, no quiero poner amor, Rodrigo. Quiero empoderarme. Quiero hacer magia. Quiero realizar mis deseos, pero no quiero perdonar a mi ex. Entonces no tenés poder. No tenés poder mágico. Es muy poco tu poder. Pero hago tal ritual y tal otro y hice tal iniciación y trabajo con esto, con lo otro. Si vos no podés poner el amor tuyo, darte cuenta que sos amor, que sos energía, que sos vibración y no podés perdonar a alguien que vos decís que te hirió, entonces no tenés poder. Estás desempoderado o desempoderado. No hay vuelta que darle a eso. Entonces uno tiene que trabajar hacia adentro de uno mismo en esas cosas. ¿Qué tiene que ver, Rodrigo? Un ritual de magia puntual que yo estoy haciendo en este momento con otro brujo para atraer la prosperidad, supongamos, con que yo no perdono a alguien. Y te lo explico, porque esto se lo expliqué hace una semana atrás con una persona. El agradecimiento es la llave que abre la puerta de la prosperidad. Si una persona te amó y pasó por un momento de tu vida y te dio cosas, vos hiciste aprendizaje o capaz que te está faltando hacer el aprendizaje, lo que vos tenés que mostrar es el agradecimiento. Esa persona despertó el amor en vos, le diste amor, te dio amor, se dieron cosas buenas, pero terminó muy mal, Rodrigo. Ok, pero ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿En empoderarte o en desempoderarte? ¿En el amor o en el ego? ¿Dónde vos vas a poner la energía? Hay que tener agradecimiento hacia esa persona con todas las luces y las sombras que pudo haber tenido esa persona respecto a vos en una relación de amor. Entonces, el agradecimiento, el trabajo que vos tenés que hacer no solo es de perdón, de soltar, de dejar ir, sino el del agradecimiento porque vas a abrir la llave de la prosperidad. El que no es agradecido no atrae una prosperidad real. Mucha gente dice, voy a hacer, no sé si esta explicación les puede servir como para entender, mucha gente dice, voy a hacer un ritual para atraer la prosperidad, Rodrigo, para ser millonario, como habla una bruja mexicana bastante conocida. Haga este ritual y sea millonario. Ok, pero si tú no vas adentro de ti mismo y no te sientes energía, no te sientes capaz de crear tu mundo, que estás pidiendo que te llevan millones del cielo para tener prosperidad, si tú no trabajas la prosperidad interna, no vas a traer ninguna prosperidad material y si tienes prosperidad material, supongamos te ganas la lotería 10 millones de dólares, vas a ser la misma persona con carencias, vas a ser pobre teniendo 10 millones, 20, 30, 50, como le pasa a mucha gente rica que logra el dinero pero pierde el Tao, pierde el equilibrio, pierde el espíritu, pierde el corazón porque dejó de seguir el camino del corazón y solamente está siguiendo el camino de los billetes, del dinero y abandonó el corazón en el medio del camino, entonces esa persona dice quiero más, voy a hacer un ritual para atraer la prosperidad y qué poder tienes tú si tú has dejado el corazón abandonado 10 años atrás, no es un juzgamiento esto, no es una crítica, son palabras para despertar, para entender cuáles son las claves de la magia o al menos cuáles son para mí o las que yo sentí o las que me bajaron o las que me canalizaron a mí son estas, cuánto más se va para abajo en las raíces de un árbol, cuánto más abajo van más fuerte está el árbol y más crece a lo alto esto es lo mismo vaya hacia dentro de usted a ver se siente un ser de luz una persona de poder una persona que vibra en el amor y 100 palabras que pueden explicar de manera distinta la misma cosa pero con palabras distintas en definitiva usted es creador de su mundo y usted es un ser de luz y usted es amor y quizá el aprendizaje la resonancia con historias familiares el ego las heridas emocionales que le han causado sus ex parejas etcétera etcétera eso le ha hecho tener una visión limitada de las cosas y de usted mismo entonces se siente miserable se siente que la vida no tiene sentido se siente sin poder y al final es solamente un cuento que se cuenta en su mente y usted usted es luz usted es energía usted puede lograr las cosas que usted está buscando lograr en la vida no porque lo diga yo porque usted lo puede descubrir dentro de usted mismo pero si usted lo siente lo puede manifestar pero si usted no lo siente y simplemente dice quiero pagar quiero hacer tal ritual y que me resuelvan el problema la magia requiere aprendizaje la magia requiere esfuerzo la magia requiere empoderamiento y para eso hay que intentar expandir un poquito la conciencia o sea y esto lo digo para terminar si uno se ve a uno mismo y se siente que no vale que no se ama y todas esas cosas a veces feas que pensamos de nosotros mismos si uno abre la conciencia se ve tal cual es uno que uno es luz que uno es energía que uno puede transformar su mundo que uno desde la mente que la mente no es no es algo que esté alojado en el sistema nervioso dentro del cráneo la mente está por fuera de uno me refiero a mucho más que la mente que está dentro del cráneo esto lo tengo que aclarar porque ya me lo han preguntado varias veces tú creas tu realidad con tu energía con tu nivel de conciencia tu vibración tu mente tus emociones el karma que va generando la interacción con los demás tú creas la resonancia tú creas tu realidad tú eres el que tiene el poder de crear tu realidad y has cedido el poder quizá toda la vida a tu mujer a tu esposo a este a lo otro a la familia a la sociedad a los que decían que tú tenías que hacer esto lo otro entonces es momento de dejar de ceder el poder y empoderarse uno mismo empoderarse no para ser un dictador para maltratar a la gente no yo no estoy hablando de ese tipo de poder que no se no se entienda mal mi palabra pero cuando usted haga la magia que sea que haga lo que sea vaya hacia adentro empodérese visualice que usted es un ser de luz que puede lograr los objetivos motívese tenga fe y expanda la conciencia usted solamente no es un cuerpo y una persona que no vale que las cosas le han salido mal eso es una visión limitada una percepción limitada de las cosas tras lo que son las cosas hay un mundo espiritual hay un mundo energético que a veces no podemos captar porque no estamos diciendo a nosotros mismos simplemente el mismo discurso todos los días que no valemos que nada nos sale bien que todo va mal y que si las cosas fueran como nosotros queremos seríamos felices eso es una visión limitada de las cosas en la magia hay que expandir la conciencia y entender que las cosas tienen una apariencia pero tienen algo que va mucho más profundo la apariencia una energía que uno es una energía que todo está conectado no quiero hacer una charla como muy metafísica porque me interesa decir cosas que puedan servir que puedan resultar hasta inspiradoras para que la persona tenga otra visión de las cosas y pueda transformar su realidad entonces para mí estas son algunas de las claves de la magia